Mr. Foreman, and ladies and gentlemen of the jury, harken to your verdict as the court has recorded it. You, upon your oath, do say that the defendant, Philip Chisholm, is guilty. Después de haber abusado y de haberle quitado la vida a su maestra de matemáticas en el baño de su escuela, Philip Chisholm, de 14 años, fue a comer una hamburguesa y al cine utilizando la tarjeta de crédito de su víctima. Supuestamente, todo se habría originado cuando la profesora quiso saber más de su vida personal, pues trataba de ayudarlo. Sin embargo, lejos de provocar buenos sentimientos en el adolescente, Colin Ritzer hizo que éste recordara malas experiencias y que sacara lo peor de sí. Philip Chisholm, de 14 años de edad, recién empezaba en su nueva escuela. Tenía un mes de haber llegado, todo porque decidió seguir a su mamá tras el divorcio de sus padres, debido a diversos conflictos en el matrimonio. Así, Philip comenzaba a conocer a sus compañeros de clase y a sus profesores. Además, también se acostumbraba a la vida en Danvers. En un inicio, los otros chicos consideraron a este chico, a Philip, como alguien agradable y simpático, que poco a poco se iba integrando en las actividades de la institución educativa del pueblo, llamada Danvers High School. Sin embargo, eso estaba a punto de cambiar, pues, en un hecho sin precedentes, Philip Chisholm le quitó la vida a su profesora de matemáticas, Colin Ritzer. Era un 22 de octubre del año 2013, cuando esta triste historia sucedió. Todo parecía normal hasta que llegó la tarde. Ritzer, de 24 años de edad, le pidió a Chisholm que se quedara después de clases para reforzar un tema visto, mismo que el adolescente no había entendido del todo bien. Después de la explicación, Colin supuestamente trató de hablar con Philip sobre temas personales, como su familia, el divorcio de sus padres, sus sentimientos, entre otras cosas. Y, aunque al principio el chico respondió muy bien a los cuestionamientos, al parecer algo tocó fibras muy sensibles en él, por lo que enloqueció y comenzó a discutir con su maestra. Más bien, le gritó mientras la docente intentaba calmarlo. El tenso momento fue escuchado por otro estudiante de la escuela, quien estaba cerrando su locker para irse a su casa. Una vez que los ánimos se calmaron, Ritzer se dirigió al baño, probablemente a tratar de respirar un poco. Enseguida, Philip salió detrás de ella con la gorra de su suéter puesta y con unos guantes en la mano. Al menos, esto es lo que se ve en las grabaciones obtenidas por las cámaras de seguridad del lugar. Luego, ingresó al baño de mujeres buscando a su maestra, con un cúter escondido entre sus pertenencias mismo, con el que la amenazó cuando la oyó. Tras ello, le pidió que se despojara de sus pantalones y le puso un trapo sucio en la boca y procedió a aprovecharse de ella. Mientras lo hacía, un estudiante abrió la puerta, pero al ver al adolescente, desnudo salió corriendo. Una vez terminó, Philip le arrebató la vida a Colin, le clavó el objeto punzo cortante en al menos 16 ocasiones. Salió del baño con la mano totalmente manchada de rojo, mientras seguía siendo captado por las cámaras de la institución educativa. Buscó un bote de basura y lo acercó hasta el lugar del crimen. Después, arrojó el cadáver ahí y se dirigió hasta una zona boscosa aledaña a Danvers High School, donde lo escondió poniendo hojas y ramas encima. Tras nunca llegar a su casa después del trabajo y no contestar su celular, a pesar de que se le llamó en reiteradas ocasiones, Ritzer fue reportada como desaparecida a las autoridades por su familia. Por su parte, el niño de 14 años fue a Beggie's Housel Club, un bar tradicional en Danvers, en donde aparentemente fue a celebrar, compró una bebida alcohólica. Luego, con la tarjeta de crédito que robó de la cartera de su profesora, se compró una hamburguesa en un local de comida rápida. Después volvió a usar la tarjeta, que fue detenido por la policía para una revisión de rutina, mientras caminaba por una ruta en la ciudad de Topsfield, cercana a Danvers. El elemento le encontraron el cúter manchado de rojo, ropa interior de mujer y unos pantalones de mezclilla y le preguntaron por ello, a lo que respondió que era la sangre de una chica. Después, uno de los agentes le cuestionó si sabía el lugar en donde se encontraba y si podían ir al lugar donde se hallaba para ayudarla, pero Philip, en cambio, respondió con un breve y corto no. Philip fue arrestado y acusado de abuso, robo y de haberle quitado la vida a su profesora. El cuerpo de Colen fue localizado por la mañana, tal y como lo había dejado el adolescente. Durante las audiencias, el abogado defensor del acusado trató de argumentar demencia, pues supuestamente su cliente había escuchado voces y visto alucinaciones durante el crimen. Además, aseguró que tenía un trastorno psicótico desde que era un niño, mismo que lo llevó a desarrollar distintas conductas erráticas. Sin embargo, todo lo anterior fue desmentido cuando la corte declaró el presunto homicida de ser totalmente competente. Los chicos que vieron y escucharon parte de lo sucedido fueron muy importantes. Tres años después de haber cometido esta aberración, Philip fue juzgado como adulto, ya que la edad mínima de la imputabilidad en el país norteamericano son 14 años. Todo parecía indicar que un estudiante peruano había intentado quitarse la vida al lanzarse desde un quinto piso. Sin embargo, al revisar las distintas cámaras de seguridad del plantel educativo, en donde sucedió todo, la versión de los hechos dio un giro inesperado. El martes 3 de octubre del año 2023, distintas personas reportaron una situación de emergencia en la Universidad de Lima, en Perú, ubicada específicamente en el distrito de Surco. Al parecer, un estudiante se había lanzado desde el quinto piso del pabellón L3 de dicha institución educativa, por lo que las autoridades se dirigieron lo más rápido que pudieron hasta el lugar de los hechos. Tanto paramédicos como policías arribaron a la universidad en cuestión de minutos, más, para su sorpresa, el lesionado ya había sido trasladado por personal del plantel a una clínica de la localidad, la de San Pablo. Incluso el departamento médico le había brindado los primeros auxilios, logrando, de cierto modo, estabilizarlo para que no perdiera la vida. Más, los elementos de la ley y el orden debían recabar testimonios y reunir evidencias para conocer exactamente lo que había pasado. Por dicha razón, se encargaron de entrevistar a personal, presuntos testigos y, por supuesto, de revisar las distintas cámaras de seguridad. Inicialmente, la primera versión fue que se había tratado de un intento de quitarse la vida, ello de acuerdo con uno de los empleados de la U de Lima, quien estuvo hablando con el estudiante y quien incluso trató de persuadirlo, aunque sin éxito. Según él, cuando ya había tomado la decisión de lanzarse al vacío, lo había tratado de sujetar de la playera para subirlo, pero, pues, decía que no lo había logrado. Declaraciones que fueron corroboradas por una chica que se presentó minutos antes en la comisaría de Monterrico, junto a su madre, tras presenciar todo a la distancia. Aunque la Policía Nacional de Perú no estaba del todo convencida, pues, a su parecer, el alumno debía haber tenido una razón para hacerlo, cosa que, hasta ese momento, no se había logrado averiguar. De modo que se procedió a analizar las imágenes captadas por el circuito cerrado, como de costumbre, ahí se descubrió lo que verdaderamente había pasado, y es que, minutos antes de que el hombre de 33 años de edad intentara terminar con su vida, había estado acompañado por alguien más, por una joven a la que se le identificó como su expareja, presuntamente también alumna de la universidad. Estaban en el tercer piso del pabellón L3, demasiado concurrido por estudiantes de comunicación y arquitectura, aparentemente se encontraban platicando cuando de pronto los ánimos se calentaron y comenzaron a discutir. En las grabaciones se podía apreciar como ambos se hablaban fuertemente el uno al otro, hasta que la mujer le trata de entregar su celular, presuntamente el motivo por el que habían iniciado esta pelea o esta conversación. Más, no conforme con lo que intenta hacer su exnovia, es entonces que el alumno la abraza fuertemente y trata de arrojarla desde lo alto. Ante ello, se ve como de verdad la joven se aferra como puede a lo que está a su alrededor, así como grita y patalea. En consecuencia, tras todo el alboroto, personal de limpieza y de seguridad interviene para calmar la situación, sujetando al hombre quien, después de que logran frustrar sus planes, se da la fuga. Pero no huye completamente del lugar, sino que se va al quinto piso que es donde posteriormente se lanza. Es decir que, presuntamente, se habría aventado por no asumir las consecuencias de sus actos, ya que, al no poder aventar a su ex al vacío y así terminar con su vida, era muy probable que ésta lo denunciara o acusara de un intento de arrebatarle la vida. Lo cual es muy posible termina ocurriendo, pues después de revisar todo el material recopilado, háblese de testimonio y videos, la policía comunicó la detención del estudiante lesionado por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud, así como por feminicidio en grado de tentativa. Una vez se dio a conocer el caso en medios de comunicación locales y nacionales, poco a poco fueron apareciendo los videos. En uno de ellos, de hecho, se puede apreciar el momento exacto donde el alumno de la Universidad de Lima es trasladado por elementos hacia la clínica de San Pablo, a bordo de una camilla y ya atendido en primera instancia. Mientras que en otro se ve cuando aún yace en el suelo después de arrojarse desde el quinto piso. Sin embargo, no solo eso fue compartido, también surgió una fotografía donde se puede ver al hombre de 33 años de edad conversando con un guardia de seguridad del plantel educativo, supuestamente momentos previos a todo lo ocurrido en el pabellón L3, lo que sigue causando conmoción no solo en Perú, sino también el resto de Sudamérica y del mundo, pues la noticia se hizo viral. Pero lo que ha provocado verdadera intriga entre los peruanos, o más bien enojo y tristeza, además de la historia, es un clip subido a Instagram por una colegiala de la Universidad del Pacífico, donde se le ve sonriendo y burlándose de lo acontecido en el distrito de Surco, que en lo personal fue por este video que subieron a TikTok que conocí este caso. Chicos, Ulima, por favor, eso es de suma prioridad. El video, o sea, tengo partes, pero no tengo el clip completo del hombre matándose. Por favor, rotenme ese clip, es tan gracioso, en verdad, es que, es como, es demasiado gracioso, es el pic de la comedia peruana. ¿Qué sucede cuando alguien que tiene que formar a las generaciones venideras hace un mal uso de ese poder? ¿Cómo se detectan los casos de abuso más difíciles de encontrar? Hay una manera más eficaz de probar la idoneidad de quienes están a cargo de aulas llenas de niños y adolescentes. A veces, la confianza es traicionada de la peor manera. Esta historia de hoy es atípica por muchas razones. Una de ellas es que, lamentablemente, estamos acostumbrados a que hombres agredan íntimamente a mujeres, pero es muy raro ver casos al revés. En esta historia, quizá, a primera vista, las cosas no parecen tan violentas, pero lo son. Te pido, por favor, que prestes atención a todo lo que va a pasar, ya que luego me gustaría que me dejaras tus comentarios y poderlos leer. Hoy vamos a hablar de Hunter Day, una profesora de 22 años de edad que no ejercía solo la tarea de enseñar a sus alumnos, sino que iba mucho más lejos, de una manera totalmente equivocada. Sin embargo, pasó mucho tiempo hasta que las sospechas comenzaron a salir a la luz. La joven mujer había sido contratada como profesora de ciencias en la Escuela Secundaria Yukon en Oklahoma en agosto del año 2017. Al principio, todo iba muy bien. Era una profesora con la mejor predisposición, se llevaba bien con todos los alumnos y parecía muy moderna. Por su corta edad, solía tener muchas cosas en común con los estudiantes. Eso la hacía cercana, casi una amiga. Pero pronto todo empezó a torcerse. La relación entre la mujer y uno de sus alumnos era cada vez más estrecha, tanto que las sospechas empezaron a estar a la orden del día y más adelante se transformaron en certezas. Los padres del joven se dieron cuenta de que algo raro estaba pasando. Encontraban al chico extraño y no había razones para ese comportamiento inusual. El menor había cambiado de un momento a otro y todo se iba poniendo más confuso con el devenir de los días. El asistir a la escuela parecía provocarle estas anomalías. Desorientados, los padres buscaban las razones de este cambio en su hijo. Por eso, sin ya otra salida, espiaron su teléfono. Lo que encontraron los dejó choqueados. Su hijo tenía varias fotos de una mujer sin ropa, una mujer que conocían. Sin dudarlo, acudieron a la policía para denunciar esto y para que los investigadores pudieran acceder a todas las carpetas del teléfono y así saber qué era lo que estaba pasando con su hijo y la profesora Hunter Day. El teléfono del menor de edad quedó en manos de las autoridades. Así, no solo se abrió la investigación y más tarde la causa, sino que también se recabaron todas las pruebas, pruebas que implicaban a la profesora. La policía descubrió que ella había mandado primero mensajes de texto con contenido sexual al menor. Más tarde también averiguaron que ella le había enviado fotos en corpiño y con poca ropa, por último enviándole capturas de su cuerpo totalmente sin ropa en poses más que sugerentes. Por otro lado, el menor también le había mandado fotos a ella de sus partes nobles. A través de las conversaciones que habían mantenido, pudieron averiguar varias cosas más. A pesar de que él había borrado todos los mensajes como la profesora le había pedido, la policía pudo entrar a todos los sectores del teléfono y descubrieron lo más importante, el menor y la profesora ya habían tenido intimidad. Day lo había invitado a su casa y habían... hecho el delicioso. También accedieron a otras conversaciones en las que ella le pedía a su alumno que no dijera nada sobre la relación que estaban manteniendo, porque a ella podía traerle muchos problemas. De hecho, hasta había un mensaje en el que la profesora le pedía al menor que se apurara a visitarla, porque tenía miedo de que su marido llegara a la casa. Con todos estos datos no cabía duda, ya tenían a la culpable y para poder atraparla, los investigadores tuvieron una idea. Iban a usar el teléfono del menor para continuar arreglando la próxima cita y de esta manera llegarían a ella y la encontrarían a punto de cometer el delito. Retomaron las conversaciones con Hunter, ella se mostró muy feliz de que el chico le respondiera otra vez. Rápidamente arreglaron un nuevo encuentro que tendría lugar la próxima noche. Los investigadores de incógnito llegaron hasta el lugar en el que siempre se encontraban, la casa de la profesora. Una vez ahí, le enviaron un mensaje a la mujer, siempre, obviamente, desde el teléfono del menor. En el mensaje le decía, estoy aquí. La respuesta nos hizo esperar. Ella contestó, las puertas están abiertas como siempre. Y no creo que hayan sido nada más las puertas, pero bueno. Los policías entonces entraron a la sala. Todo estaba a media luz. Una penumbra que invitaba al cachondeo, sentada en el piso, con poca ropa y solo alumbrada por unas velas, estaba Hunter Day. Te dije que no solo las puertas estaban abiertas. Los oficiales procedieron a la detención de la profesora. Apenas se sintió arrestada, reaccionó con amargura, pero no se resistió. En ese mismo momento, admitió que tenía intimidad con el menor. No solo eso, sino que también ayuda a la policía a esclarecer el caso, brindando detalles de todo lo que había pasado entre ella y su alumno. Por todo esto, fue acusada de abuso en segundo grado, posesión de no por infantil y de solicitar intimidad a un menor usando tecnología. El alguacil del condado, Chris West, quien lideró la investigación, aseguró, Los maestros de escuela tienen la misión de proteger y educar a nuestros hijos, no de entablar una relación sexual ilícita con ellos. Y se expidió sobre el caso, haciendo hincapié en que deberíamos estar más atentos como sociedad, porque aunque no lo sospechemos, son muchos los casos que suceden ante nuestras narices. En el 2018, Hunter Day fue declarada culpable de todos los cargos y sentenciada a 6 años de prisión y 10 años de libertad condicional después de su liberación. ¿Es una pena justa? Ese es otro de los interrogatorios que se plantea en este caso. Una mujer que tenía que educar e inculcar valores, traicionó la confianza de un menor, de su familia y de toda la comunidad educativa. Pero ahora sí, tú dime qué opinas. Los leo, aunque sean comentarios cachondos. Yo los voy a leer. Una maestra de una escuela primaria de Wisconsin acaba de ser arrestada por, supuestamente, besarse con un estudiante de 11 años y los mensajes entre ambos arrojan aún más luz sobre esta inquietante situación. Tenían planeado casarse el próximo mes de julio del año 2024, pero algo cambió los planes drásticamente. ¿Qué fue lo que pasó? El presunto amorío de la mujer con uno de sus alumnos de solamente 11 años de edad. Marison Bergman y Sam Hickman tenían una relación de noviazgo casi perfecta. De vez en cuando eso sí discutían lo normal como cualquier pareja, pero por lo general eran más los momentos altos que los bajos. Por ello, ya habían hecho planes de casarse y tener hijos, los cuales de hecho ya estaban a la vuelta de la esquina. Lo anterior, pues, habían elegido el mes de julio del presente 2024 como fecha para su gran boda. Ya solo estaban viendo detalles de cosas que faltaban, como arreglos florales y cosas así por el estilo. Sin embargo, un acontecimiento cambió los planes que tenían de manera repentina. Y es que Marison Bergman, de 24 años de edad, fue arrestada por autoridades del estado norteamericano de Wisconsin. La razón se le acusaba de haberse besado con un estudiante de quinto grado de apenas 11 años de edad. Pero, ¿cómo se había llegado hasta ese punto? Pues los padres del menor habían descubierto una interacción entre el adolescente y su maestra por medio de mensajes de texto, los cuales estaban algo subiditos de tono. Así, al revisar el celular después de escucharlo hablar con alguien mayor, que en teoría era una mujer, por ejemplo, Bergman le manifestaba a su alumno lo mucho que le había gustado besarlo durante el receso y a final de clases. Así como aseguraba, había disfrutado en demasiados tocamientos que se habían hecho, igualmente sin que nadie los viera. Lo que provocó que el matrimonio acudiera hasta el centro educativo de nombre Rivercrest para reportar lo sucedido con los directivos, mismos que dieron inicio a una investigación para comprobar que fuera cierto lo que se decía en los escritos, cosa que se terminó comprobando era verdad. Es decir, en efecto, Madison y el menor de edad habían tenido una serie de encuentros al interior de la escuela, corroborado supuestamente por otros alumnos y hasta por distintas cámaras de seguridad del plantel. De manera que no quedó más remedio que acusarla ante la policía que la detuvo por un cargo de agresión íntima infantil en primer grado. Así, al revisar el bolso de la mujer, presuntamente la policía descubrió una carpeta con notas que decían la frecuencia con la que ella y el adolescente se besaban o se realizaban tocamientos. Carpeta similar al que también se dice tenía la víctima. En una de las notas, Bergman, supuestamente, escribió una cita que decía Una de mis primas está en quinto grado y no puedo imaginar a un hombre hablando con ella de la forma en que lo hacemos. Sé que tenemos una relación especial y te amo más que a nadie en el mundo, pero tengo que ser el adulto aquí y parar. Y si bien se desconoce la duración de la agresión, se estima pudo haber iniciado por diciembre del año 2023, fecha en la que esta mujer solicitó a la madre del adolescente el número de teléfono celular de este, a raíz de que la familia la había invitado a pasar unas vacaciones de invierno en los Alpes de Afton. Y pues bueno, la pregunta ahora es, ¿cómo va el caso? ¿En qué va? Pues por ahora, la acusada ha sido puesta en libertad con una fianza de 25 mil dólares, cerca de medio millón de pesos mexicanos. Sin embargo, también se le ha prohibido comunicarse con los estudiantes, los padres de los mismos o el personal del distrito. En un supuesto intercambio de mensajes de texto, la víctima dijo, Jaja, bro, solo quiero besarme contigo. La maestra está acusada de responder, yo también, todo el tiempo. Se ha pospuesto indefinidamente y probablemente no sucederá. Está realmente molesto y desconsolado, también avergonzado y enojado. No se merecía eso. Eso fue lo que dijo uno de los amigos de Sam cuando se le cuestionó si había posibilidad de que siguiera en pie lo de la boda. Sandra Cantú, de apenas ocho años de edad, pidió permiso a sus padres para salir a jugar en el barrio donde vivía. Esto es en California, en Estados Unidos. Las clases que tenía en la escuela primaria Melville S. Jacobson ya habían terminado y no tenía más obligación por lo que el matrimonio aceptó. Solo repórtate fue lo que le comentaron a su hija, quien asintió con la cabeza y salió con rapidez a divertirse. Aquel 27 de marzo del año 2009, todo parecía estar tranquilo. Sin embargo, dejó de estarlo cuando la niña no regresó a casa para la cena. Eran las siete de la noche y los padres de Sandra nada más no tenían señales de ella, pese a que le habían dicho que diera señales sobre su paradero. Fue entonces que, desesperados y asustados, salieron a buscarla por las calles del hasta entonces tranquilo vecindario. Más, al no obtener ningún resultado, luego de consultar a los vecinos y realizar rondines por el sector, la pareja optó por denunciar la desaparición de su hija ante las autoridades. Tiempo después, la policía hizo acto de presencia en el lugar y comenzó con las indagatorias correspondientes. Revisaron cámaras de seguridad de locales, consultaron a posibles testigos y entrevistaron a personas que vivían a los alrededores, pero poco y nada lograron obtener. Lo único rescatable fue que consiguieron imágenes de un hombre que había estado muy cariñoso con la menor de forma extraña, cuando ambos se encontraban dentro de una piscina del vecindario dos años atrás. Aunque luego de interrogar al sujeto, rápidamente quedó descartado por agentes gracias a diversas coartadas que tenía. Fue así que los días transcurrieron sin nuevas pistas. Si bien todo parecía indicar que se había tratado de una privación de la libertad, no había evidencia suficiente como para ir tras un sospechoso en específico. Hasta el 6 de abril del año 2009, 10 días después de la desaparición de Sandra, fue que se tuvieron nuevas noticias. Se localizó una maleta con el cuerpo de una niña adentro, en un estanque de riego mientras trabajadores realizaban el drenaje de rutina. Lamentablemente se trataba de la pequeña de 8 años de edad. Los exámenes médicos forenses se encargaron de determinar que Sandra había sido golpeada y se habían aprovechado de ella de forma íntima antes de que perdiera su vida porque le habían cortado la respiración. Además, en su cuerpo también se le encontró al Prasolam un fármaco utilizado para el tratamiento de los estados de ansiedad, lo que daba a entender que la habían intoxicado. Con lo recabado, ahora sí, se tenía material para poder trabajar. Y, de acuerdo con los distintos análisis, todo indicaba a que el crimen había sido cometido por una mujer, esto por marcas de manos femeninas en el cuerpo de la pequeña. Al preguntar a la madre de Sandra si ésta tenía alguna posible sospecha, refirió que no, pero enseñó un mensaje que le había parecido extraño por parte de una de sus amigas, Melissa Huckabee. Dile a la policía que me robaron algo hoy alrededor de las 4 pm, no sé si eso hace la diferencia o no, lo que ocasionó que investigadores acudieran hasta la casa de Melissa para interrogarla sobre ello. Al ser cuestionada, dijo que se refería a que una maleta había sido sustraída de su domicilio mientras descansaba. De modo que los agentes pensaron que era demasiada coincidencia y la pusieron como la principal sospechosa del caso por sus peculiares declaraciones. Tras indagar un poco en su pasado, investigadores descubrieron que, anteriormente, había sido diagnosticada con trastorno límite de la personalidad, aunque, con todas esas condiciones, había logrado establecerse como maestra de catecismo en una iglesia local. El Buro Federal de Investigaciones o el FBI, quien ya había entrado al caso, en consecuencia, se dispuso a seguir todo y cada uno de los movimientos de Melissa durante el 27 de marzo del año 2009. Gracias a que, a diferencia de la policía local, tenían acceso a particularmente cualquier cosa. Así, se logró identificar a Huckabee, merodeando cerca de la residencia de los Cantú, y, más tarde, se le vio dirigiéndose a la iglesia en donde se desempeñaba como docente, misma en la que se logró encontrar un rodillo manchado de rojo. A dicho objeto, se le realizaron diversos análisis, los cuales, más tarde, arrojaron que había rastros de ADN de Melissa, y que las manchas semáticas eran de Sandra, lo que resultó en el arresto de la maestra de catecismo. Finalmente, se le acusó de haberle quitado la vida en primer grado y privación de la libertad, más se declaró culpable de los cargos para así evitar la pena capital, por lo que, en un juicio posterior, se le condenó a cadena perpetua sin posibilidad a libertad condicional. Hace poco más de tres años, el asesinato de un profesor sacudió al mundo entero. Samuel Peyri, de 47 años de edad y de origen francés, tenía ya cerca de un lustro impartiendo clases en una escuela secundaria, ubicada en un suburbio situado a unos 30 kilómetros al noroeste del centro de París. Suele impartir distintos cursos, uno de ellos era el de educación moral y cívica, el cual, de acuerdo a su definición, está dirigido a las relaciones sociales y busca crear un espacio de convivencia. Por lo que el profesor usó la materia para conversar con sus estudiantes sobre distintos temas, la mayoría polémicos. Quería generar conversación por medio de ello, así que comenzó hablando de la religión, específicamente del Islam. Se fue adentrando a temas un tanto escabrosos, hasta que, finalmente, llegó a Mahoma, fundador del musulmán. Al estar hablando de él, el profesor enseñó a sus alumnos una caricatura que le mostraba publicada por la revista satírica de nombre Charlie Hebdo, no sin antes pedirle a todos los adolescentes musulmanes que abandonaran el aula si así lo deseaban. La razón, para ellos cualquier representación de Mahoma no es nada más y nada menos que blasfema. Sin embargo, varios de ellos decidieron quedarse y claramente se sintieron ofendidos, lo que generó una calorada discusión. Pero afortunadamente las cosas no pasaron a mayores y se resolvieron en el salón de clases, o al menos eso se creía, pues una de las estudiantes de Samuel decidió contar lo sucedido a su padre, quien, al ser musulmán, decidió tomar cartas en el asunto. Habló del docente a través de sus redes sociales e incluso proporcionó la dirección de la escuela para que cualquiera que quisiese lo confrontara por lo que había hecho. Asimismo, acudió a la institución educativa para exigir el despido de este profesor y presentó una denuncia ante las autoridades. De manera que el maestro tuvo que presentarse ante la policía para rendir cuentas y mantuvo reuniones con el director de la secundaria para aclarar lo acontecido. Samuel no entendía por qué su alumna había llegado a sentirse tan herida por la caricatura, si ni siquiera estaba enterada de todo el contexto, pues no había acudido a clases el día que se llevó a cabo esta cuestión. Trataba de explicarle a los investigadores que todo se había realizado desde el marco del respeto y la tolerancia. Pero 10 días después de la polémica clase, todo tuvo un punto de quiebre, y es que un joven de 18 años llamado Ansarov esperó a que el profesor saliera de clase para atacarlo. El chico, refugiado de origen checheno, le declaró un objeto punzo cortante de 30 centímetros al profesor en el área del abdomen. Luego siguió con las extremidades superiores hasta que llegó a la parte superior, una vez dicha zona, pues se las arregló para quitársela, desprendérsela por completo. Todo esto mientras gritaba Alahu Akbar, una expresión de fe del Islam muy utilizada por los musulmanes. A este chico, a Ansarov poco le importó estar en un área pública, y cuando terminó subió una fotografía a su cuenta de ex o de Twitter. En ella se podía apreciar la parte superior desprendida del cuerpo de Samuel, con un mensaje que decía lo siguiente, En el nombre de Alá, el más misericordioso, a Macron, el líder de los infieles, ejecute a uno de tus abuesos del infierno que se atrevió a menospreciar a Mahoma. Calma a tus semejantes antes que les inflinjamos un duro castigo. Por lo anterior, la policía no tardó en intervenir, pero el chico, en cuanto pudo, se dio a la fuga. Un informado realizaron un operativo para localizarlo hasta que fue encontrado en un lugar llamado Eragni. Los agentes de la ley y el orden trataron de detenerlo sin tener que usar la violencia, pero el joven checheno no estaba dispuesto a entregarse tan fácilmente. Fue entonces que comenzó a disparar un arma de aire comprimido que llevaba consigo contra los elementos y de igual manera los amenazó con un arma punzocortante, por lo que a los policías no les quedó de otra más que abatirlo. Tras ello, se arrestó alrededor de 10 personas relacionadas a este chico, entre ellos familia y amigos. Uno de los detenidos incluso era un militante islamista conocido por la policía antiterrorista francesa. Durante varios meses se tuvo reacciones del interior y el exterior de Francia por el trágico hecho que alcanzaron otro clímax cuando la alumna, que supuestamente había iniciado todo al contárselo a su padre, confesó que no había asistido a clases el día que el profesor mostró la caricatura de Mahoma. Pero será hasta finales de este año 2023 y durante el 2024 que se juzgará en un tribunal de París a todos los implicados, los cuales son seis jóvenes que tenían entre 3 y 15 años de edad al momento de los hechos y ocho adultos. De ser hallados culpables, podrían enfrentar penas de mínimo dos años tras las rejas cada uno. Samuel, al momento de su deceso, estaba casado y con un pequeño de cinco años de edad, por lo que dejó viuda a su esposa y huérfano a su hijo. Pero, digo, al final, obviamente la reacción fue brutal, pero qué necesidad de hacer comentarios de este tipo y no respetar las diferentes religiones. Esa es mi opinión, pero tú, al final, déjame tus comentarios. Esmeralda Riches, una joven de 16 años de edad y originaria de República, Dominicana, estaba cerca de graduarse de la secundaria cuando, inesperadamente, su vida se le fue arrebatada de las manos. Murió desangrada en el baño de su casa, sin que nadie pudiera hacer nada por ella, pues no pidió ayuda. Era domingo 12 de febrero del año 2023 cuando Esmeralda y dos de sus compañeros de clase salieron junto a su profesor de matemática, John Kelly Martínez, de 35 años de edad. Anteriormente, ya habían visitado diversos lugares, supuestamente, con fines pedagógicos y esta vez no sería la excepción. De hecho, los padres de Riches ya conocían al hombre y confiaban en él, pues, además de ser casado y tener dos hijos, era alguien muy tranquilo, supuestamente, sin dobles intenciones o algo oculto, o al menos, eso parecía, pues, lo de fines pedagógicos. En realidad, era una vil mentira. La verdad es que salían a tomar y divertirse cerca de la playa del país caribeño, en Macao, en Punta Cana. En las salidas, el grupo también era acompañado por el primo de John, Rubén Murillo Martínez, igual, ya con mayoría de edad. Hasta eso eran muy cumplidos con la hora de llegada, pero ese domingo algo salió terriblemente mal. El papá de Esmeralda llegó a su casa por la noche, y se dio cuenta de que su hija aún no había regresado. Ya eran pasadas las once de la noche cuando, por fin, el señor pudo hacer contacto con su primogénita tras varios intentos fallidos. No te preocupes, ya voy en camino, todo bien. En unos minutos llegó a la casa, le dijo la chica a su padre, quien ya esperaba ansioso. Sin embargo, las mentiras seguían. Esmeralda estaba de todo menos bien. Durante la noche, un sangrado, en su parte íntima, fuera de lo normal, comenzó a hacer estragos en ella. Se le observaba pálida y hasta débil. Cuando llegó a su casa, la situación no mejoró, por lo que su madre le preparó una bebida caliente para tratar de disminuir lo que atribuyó a la menstruación. Luego se fue a dormir. Sí, esa fue su última noche en vida. A la mañana siguiente, los padres de esta niña se levantaron muy temprano para ver cómo seguía su hija. Pero al buscarla en su habitación no la encontraron. Solo se hallaron con un enorme mar rojo en su cama, mismo que se extendía a lo largo de la habitación. Siguiendo las manchas, fueron a dar al baño. La puerta estaba cerrada por dentro, así que el matrimonio tuvo que forzar la cerradura para dar con su hija del otro lado. Fueron segundos que, a decir verdad, parecieron eternos. Al abrir, solamente se encontraron con una terrible escena. Esmeralda yacía sin vida en el suelo entre más líquido hemático que parecía no tener fin. Algo totalmente desgarrador de ver para un padre o una madre. Era como si alguien le hubiese cortado desde dentro. Pero, ¿qué había sucedido realmente aquel domingo 12 de febrero del año 2023? Pues resulta que, originalmente, el grupo no asistiría a la playa. Fue de último momento que lo decidieron. Ya en el lugar, en todo momento, Esmeralda y John no se separaron. Parecía como si ocurriera algo entre los dos, una relación más allá de profesor y alumna. A medida que avanzó la noche, los tragos fueron cayendo y el alcohol comenzó a hacer efecto. Por un momento, Rubén Murillo Martínez perdió de vista a su primo. A su vez, sucedió lo mismo con las otras dos chicas y su amiga. En ese lapso de tiempo, Esmeralda y John se fueron a un lugar más tranquilo, donde tuvieron, donde hicieron el delicioso. Sin embargo, el acto no fue romántico, ni mucho menos, sino al contrario. Tanto así que el profesor insertó un objeto en el aparato reproductor de la chica, mismo que le causó un corte interno. Como Esmeralda comenzó a sangrar, John Kelly Martínez, en una farmacia, le compró a la chica pastillas del día siguiente y toallas femeninas para que intentara limpiarse, pero tenía una hemorragia. Luego la llevó a su casa una vez regresaron con el grupo. Como Richis le dio pena decirle a su papá lo que había sucedido, cómo y con quién, prefirió callar. Ese fue su más grande error, el que la condujo hasta perder la vida. Una vez que se dio a conocer la noticia, el profesor de matemáticas decidió entregarse ante las autoridades, confesó lo que había hecho. Hasta la grabación de este video, no se ha dado a conocer una sentencia en contra del hombre, pues las investigaciones siguen. John Kelly Martínez solamente fue sentenciado a un año de prisión preventiva, claro, en lo que todo termina por esclarecerse. Es fecha que los padres de Esmeralda siguen clamando por justicia ante autoridades y medios de comunicación de República Dominicana. Pero, dime, ¿cuáles son tus opiniones respecto a este caso? ¿Qué sentencia o castigo se le debería dar al hombre por el fallecimiento de Esmeralda Richis? Acuérdate que en el canal de Muchos más misterios se suben videos martes, jueves y sábado y en Pepe Misterio lunes, miércoles, viernes y domingo. Los lunes son las entrevistas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!